¡Hey! ¿Qué más? Pues mi nombre es Cristian Echeverry y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un bloqueo de estabilización en DaVinci Resolve. Bueno muchachos, estando en DaVinci, lo primero que vamos a hacer es insertar nuestro clip a la línea de tiempo. En este caso, pues yo tengo este. Les recomiendo que el clip que vayan a utilizar para este efecto sea un video que se graba en 4K o que tenga pues como una... O sea, que tenga como espacio. Esto es porque a la hora de hacer el efecto hay que recortar como una parte, entonces que no se vaya a ver extraño. Entonces, el dicho teniéndolo acá, lo vamos a ir al módulo de Fusion y estando acá en Fusion, lo que vamos a hacer es hundirle Control más barra espaciadora y vamos a agregar un nodo de Tracker. Como vemos, si yo escribo Tracker, aparecen varios, Cámara Tracker, Planal Tracker, Surface Tracker. Lo que vamos a utilizar en este caso es el Tracker normal, este de acá. Le vamos a dar a añadir y me aparece este cuadro. Lo que yo voy a hacer es que desde acá, desde esta puntica, voy a ubicarlo en la posición que yo quiero taquear. En este caso lo voy a hacer en la nariz. ¿Por qué? Porque la nariz es un punto de alto contraste. Entonces me puede seguir el movimiento de manera correcta. Voy a ir al principio del clip, lo voy a ubicar nuevamente. Y acá donde dice, en la pestaña de Inspector, donde dice Adaptive Mode, le voy a dar en Best Match. Esto es para obtener un mejor resultado. Hecho esto, le voy a dar acá, trackear hacia adelante. Y vemos que empieza el trackeo, vemos que sigue a la nariz. Y listo, una vez finalizado nuestro trackeo, pues esto es lo que queremos. Podemos revisar que sí está siguiendo a nuestro sujeto. Y lo siguiente que vamos a hacer es irnos acá donde dice Operation. En la pestaña de Inspector y acá donde dice Operation, vamos a cambiar de None a Match Move. Esto es para que todo siga como el movimiento de la cámara. Y ahora donde dice Merge, vamos a cambiar de Foreground over Background, lo vamos a cambiar a Background Only. Y como vemos, nuestro video se expande, pero se recorta un poquito en la parte de abajo. También si me adelanto, pueden haber momentos en los que se cortó un lado. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Teniendo el nodo de Tracker seleccionado, con darle Control más barra espaciadora y vamos a agregar un nodo de Transform, que sería este. Entonces, le damos a añadir y vamos a ubicarnos en un punto donde se haya recortado más, donde haya más espacio. Yo creo que en este caso, en el frame 46. Sí, en el frame 46 en mi caso es donde más espacio se recortó. Entonces, lo que voy a hacer es que en este nodo de Transform, voy a aumentarle el tamaño. Hasta ahí y vemos que ese nodo recorta una parte de la frente, pues una parte de la cabeza. Lo que vamos a hacer para corregir esto es que vamos a mover el punto de pivote. Lo voy a hacer en el eje Y, que es el que tengo que corregir, y lo reencuadro. Supongamos que lo quiero ahí. Voy a revisar el resto del clip. Y como vemos, ya está el efecto realizado. Eso funciona con cualquier video que se pueda hacer, pues un traqueo, que tenga zonas de alto contraste. Por ejemplo, si la chica tuviera acá unos headsets, unas de además, se le podría hacer la estabilización en el headset. Y todo el plano va a seguir ese objeto que nosotros seleccionamos. En este caso, mi plano está siguiendo la nariz. Porque era el punto de alto contraste que yo tenía. Y listo muchachos, eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó, recuerden suscribirse, darle like. Y me dejan en los comentarios los que más quieren saber.